El profesor Nelson Alveira se ha referido luego de las prácticas de Alianza Petroleras este lunes sobre las condiciones de sus jugadores y del equipo en general acerca del inicio de la liga entre Deportivo Pereira. El entrenamiento es tratar de mentalizar lo más rápido posible a los jugadores porque estamos todos los clubes de equipos iguales, sin amistoso, poco tiempo de trabajo. Entonces eso lleva a que tengas que hacer muchas repeticiones. Mucha concentración cuando lo haces para que el miércoles o fin de semana salgan las cosas de la mejor manera. El juego previsto para este miércoles en el estadio Daniel Villa Zapata también es analizado por dos paluartes de la máquina amarilla. El defensa Carlos Pérez y el lateral Leonardo Saldaña. Estamos trabajando, mejorando nuestras falencias que tuvimos contra el partido de Quindío y dando el 100% por crecer, por corregir y estar a punto para el partido. Bueno, en estos momentos el profe enfoca mucho en tener el balón. Esa va a ser nuestra esencia en aprovechar la amplitud de nuestra cancha y, como te digo, a corregir lo que hicimos en el partido contra Quindío. Lo que estábamos esperando, para eso se trabajó el inicio de la liga. Como tú lo dices contra Pereira, sabemos lo que pasó en el partido de Copa. Muchas cosas por mejorar, también muchas virtudes que tenemos. Se está consagrando un equipo nuevo, entonces hay que abusar algunos detalles. Pero bueno, lo importante es que esa semana se trabajó fuerte y con la idea de no cometer los mismos errores en el partido que pasó. En comunicado oficial, Alianza Petroera ha anunciado el regreso a sus filas del crédito barranqueño Roger Torres, quien prestaba sus servicios al Atlético Bucaramanga.